Jorge no he encontrado, F2, fotito Emmm Matt Killan, no Ahora mismo no caigo en quien es, tío Matt Killan, no Matt Killan, no Matt Killan, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chat, chat, me estoy muriendo Me estoy medio... Me acaban de meter, me acaban de meter Esperen Bro, ando en pijama, chat Estoy en pijama, chat Ya, estoy temblando, bro Estoy temblando En serio No lo puedo creer, estoy temblando No lo puedo creer No lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad me estoy muriendo, chat Bro, esto es una película What the fuck ¿Qué es esta calidad? Ay, chat, esto está demasiado What the fuck Los cuerpos de los que murieron Todos los que murieron la pasada Bro, es demasiado Es demasiado nivel Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Amaranth, le hablo Amaranth, you better win the fight The boxing match Like, I'm betting my life savings My house, my car, everything on you Like, if you lose I'm kind of screwed Don't worry, don't worry I'll make you have two cars It's double or nothing Like, I will lose everything I'll be on the streets No, no, no I'll make you have a whole garage of exotics We're good You better though I'm trusting you I'm training with world champions We're good, we're good Bet Sounds good I believe Le hablamos a Amaranth Mi vida de streamer está completa Le hablamos a Amaranth Pipe, ¿puedes decirle a la gente que deje de decir que nos parecemos? De verdad, estoy cansado Chinguen a su madre, escorias Nubia ¿Para morir? Sí Oli Matt ¿Qué estás? Sí, infiltrado De verdad, mucha suerte para ti Espero que no mueras nunca Mucha, mucha suerte, Matt Perdón por no carriar en el desafío Ah, te pasas de verga, güey Siempre son tus biches mamadas, siempre, güey Siempre tus mismas biches mamadas, güey Ya estoy hasta la verga Perdón No, no No digas esa palabra aquí, por favor Llego y escucho eso Llego y escucho eso ¿Qué dice? Yo tenía una alquilita Y es porque iba a hablar y iba a hablar con mi gente Y escucho y dice que Pero puede que ella estaba haciendo ejercicio o algo O sea, eso no es algo malo No, 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 era así, haciendo esas cosas ¿Y sabes quiénes eran? En serio, estoy mintiendo En serio El motor, qué risa, chaval, es que qué risa esto, de verdad Hola, Andy ¿Cómo estás? Qué bendición Yo creo que te vea muy bien Yo creo que te vea al final Grande perro No, no No, no, yo traigo más escote a ella ¿Cómo es que trae más escote? ¿De qué están hablando? El tema de conversación ¿Alguien de inglés? Y yo voy a hablar inglés Y a mí me cuesta mucho más que usted Así que va a ver Que vamos juntos a salir de esto Ve a Wefere, yo Yo, ¿qué tal, bro? No, no, es que es complicado porque yo vivo en Costa Rica pero soy de Inglaterra ¿Qué? ¿Hablas español y inglés muy bien? A ver, otra vez Me sacó de pedo horrible, güey ¿Qué pedo? ¿Hablas español? A ver Como, puedo cambiar de inglés Y después empiezo a hablar en español Así como, igual, como nativo Y puedo volver a hablar inglés Y es como, así ¿Y en qué parte de Inglaterra vives? Eh, bueno, yo vivía O sea, vivo actualmente en Costa Rica Pero soy de Inglaterra Ah, ok, o sea ¿Y por qué bajaste tanto en el ranking del mundo? Prepáren el meme, chat Yo no sé para dónde voy Atención El juego está por comenzar Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos Pero es que Oh, 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 oh Oh, oh Todos los jugadores Ahí sí es El primer juego se llama Pamplona Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes Si son alcanzados por una de las bestias Serán eliminados Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados Pasan esta ronda 14, 13, 12 Ahí está, vamos Ah, es que tenemos que devolvernos Ah, no Es para allá ¿Qué? Qué god Ay, no, chat Estoy un toque lejos Alguien murió Mataron un inocente Pasamos Pasamos ¡Vamos, carajo! Oh, no ¿Qué es esto? Bienvenidos todos al segundo juego ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es el juego? Atención Todos los jugadores Por favor Formen un círculo alrededor de ella Sentan las instrucciones Por favor Todos los jugadores Formen un círculo alrededor de ella El juego se llama Juguemos en el bosque Ustedes Deberán cantar con ella Juguemos en el bosque Si al preguntar La luz se enciende de color verde Asegúrense de esconderse Antes de que el lobo salga a buscar Si durante el tiempo de búsqueda Son atrapados por el lobo Serán eliminados Cuando el tiempo termine El lobo regresará a la cabaña Y todos deberán volver al círculo Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo Pasan esta ronda Es como esconderse Y ya no? O sea, está Ok Me escondo Él viene Me pone la luz verde El man sale Y ya Yo voy a quedar con esta gente ¿Quién tiene la mano fría? ¿Qué es eso? Qué verga Le he sumado un porro, ¿eh? Oh, tía, tía Oh, tía Eh, chat Aquí donde estoy es inteligente ¿Sabes por qué? ¿Puedo irme o para la derecha O para la izquierda si viene? O sea, si el lobo baja por el túnel Me voy para la izquierda Si viene por acá Voy por el túnel Luzu eliminado Ya, métanse a su puta casa Lobo de mierda Bro No, 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 chat No, 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 no Así, ¿no? Uy, puta Me asusté Hijo de puta Oh, oh Oh, oh Creo que está detrás mío Por favor, no Preparen los memes de pendejo No habrá nada Ah Chat, pasé a la par de dos Pasé a la par de dos Pasé así A dos lobos Nos pasé en medio Les hice una bailadita Y me fui Está muy duro esto No puede haber otra ronda O sea, ya mataron un chingo Jamás que falte una ronda Pero no, no, no Esto ya es Roysel está siguiendo a Dreamy Esta gente Fuck Me asusté No, no Ah Ah Halsbyg No, no, no Chif Halsbyg Chu No, para No, para No, para No, no, grite No, grite No, no No, no 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 sea de falso, si es la pela. Escuchen, escuchen, escuchen. Eso es que los lobos siguen ahí. Pero tengo que ir a la puerta, creo. Atención. Todos los jugadores que han superado juguemos en el bosque. Por favor, diríjanse al inicio del juego. ¡Vamos! ¡Vamos, puta! ¡Nos vamos para el segundo día! ¡Nos vamos para el segundo día, chat! Cinemáticas, pero es que el audio va perfecto. ¡Ahí está! ¡Vamos, chat! ¡Lo logramos! Pasamos el puto día uno. Es que, chat, ustedes tienen que entender. Yo entré a esto como de último suplente. Esto era la última oportunidad de ser suplente para poder entrar y yo entré. De verdad, muchas gracias a todos los que me han seguido. Verga, no sé, chat, no sé qué decir. A ver... Chau. Bala. Chau. ¡Suscríbete al canal!